El río es una belleza, uno se va para el río y uno se siente una música bonita. ¿Cuáles han sido las afectaciones de las microcentrales para el territorio y para la comunidad? Estamos empacando el almuerzo, el fiambre, para poder repartirlo a todas las personas que vienen de las diferentes veredas y que vamos a ir a Simón a ver cuáles han sido las afectaciones de las microcentrales. Usted sabe que todo hay que entregárselo a Dios, vamos a entregarle este viaje para que guíe nuestro camino. Con el poder de la sangre de Cristo sellamos toda potestad destructora, el aire, en la tierra, en el agua. Muy buenos días para todos y todas, felicitándolos por el esfuerzo que hacen para venir a este lugar y conocer las afectaciones de una hidroeléctrica que se llama Auresuajo. La ilusión de muchas personas es que queda dicha que nos meten carretera, que entran las carreteras, que tenemos más posibilidades de salir al pueblo, que tal y tal cosa, cuando ya nos estamos dando cuenta de que esas carreteras son privadas. Veniendo de viaje con algunas personas de la comunidad, llegamos a determinada parte donde están haciendo unas microcentrales y nos atajaron el paso, que no podíamos pasar. Muy importante lo que dicen aquí los señores, los atajaron en la portada, entonces para que nos vayamos dando cuenta, cuando nos pongan la portada en la carretera bajando hacia el río La Paloma y nos tapen el paso. Yo tuve la experiencia, como lo dijo el señor que fuimos a su zona, a la vereda de Naranjal. Eso da mucha tristeza ver uno como que era una región de esas, en una parte es que algo asentada, acabar con las fincas. Lo que más nos ha incomodado a nosotros y nos ha desubicado es esa cuestión de los volcanes, que las tierras están quedando totalmente deterioradas. Pero esto ha generado mucho impacto, en esa casita de arriba, tuvieron que evacuar a las personas porque se atajaron desde la parte de arriba. Desde aquí se va recogiendo el lago de la carretera y la llevan hasta cierta parte, donde coge por un caudal a ir al nacimiento principal de mi propiedad, donde estamos tomando pura sustancia de piedra, llantas y esquercos de los animales, mulas y vacas. Se llevan una imagen muy mala de estas veredas porque legalmente va a pesar uno ver los desastres que tienen y los problemas que tienen para uno mismo de la misma vereda poder ingresar a la vereda. Estaba yo haciendo una casita de bareque cuando llegó este proyecto aquí. Cualquier día, un domingo, que no estaban trabajando, me fui a dar vuelta, cuando se me había bajado una piedra y se la llevo por delante. Vuelvo y insisto que de todas maneras el campesino lo tienen descuidado del todo, no lo apoyan en nada. Y la gente no entiende, los de las oficinas que para sentarse en un computador necesitan primero del campesino. No se dan cuenta que hasta para bañarse necesitan del campesino. Un computador puede arrojar miles de informaciones, pero jamás un tinto o una comida para un hijo. Y eso no lo entiende la empresa. Entonces que también podamos seguir como en ese diálogo y en esas constanzas para seguir defendiendo el territorio. Y eso no lo entiende la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.